¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Radio Jota! En este programa quería darles una noticia que me ha dolido mucho, mucho más de lo que se puedan llegar a imaginar. Resulta que el agua, desde hace unas dos semanas, cotiza en bolsa, cotiza como un valor más de mercado. Cotiza igual que el oro, que el petróleo, que otras cosas. Es decir, hemos llegado a un punto en el que la supuesta escasez de este bien ha provocado que salga en bolsa. Es decir, ¿quién narices le ha puesto valor al agua para que salga en bolsa? Para que se especule más el bien más preciado, lo que hace que un 70% de nuestro cuerpo esté conformado por agua. ¿Ahora quieren que salga a bolsa? ¿Quieren especular más con ello? La gente que está pasando sed en dos tercios del planeta. Los problemas naturales, los desastres naturales que hacen que mucha gente se muera de hambre y de sed. A esta gente no le importa. Dicen que es para regular, para estar más seguros del uso que se le da. Es decir, no es suficiente, por ejemplo, que en países como Australia, buena parte de los acuíferos, que son bastante escasos, estén en manos privadas. Que incluso ha pasado en Perú, que la familia Bush se queró con uno de los glaciales más importantes para poder hacer agua mineral, o no me acuerdo qué chorrada. Pero quiero decir, ¿hacia dónde estamos yendo? Esto no debería estar permitido. A mí que me digan lo que quieran, que me acusen de comunista, que me acusen de lo que les dé la gana. Pero las cosas básicas no debería poder especularse. Nadie debería poder especular con la comida. Ni con el combustible, ni con la electricidad, ni con el agua, ni con el gas, ni con cosas que sirven precisamente para tirar adelante. Pero lo más importante es la comida y el agua. Y hoy día, en una sociedad como la nuestra, la electricidad. Porque hoy día todo funciona con electricidad. Son cosas sobre las que debería estar prohibido especular, invertir, de una forma especulativa. Por la sencilla razón de que son precisamente cosas básicas, cosas necesarias para nosotros, para los ciudadanos, para... Que quieren... Es una vergüenza de donde estamos llegando. Es una vergüenza que se esté permitiendo que grandes firmas, que grandes buitres, fondos buitres, especuladores, lo que ustedes quieran, estén dando un valor así a cosas como el agua. Decir, ¿qué pasa? Que dentro de poco también lo harán con el cuerpo humano, si no lo han hecho ya. Dentro de poco habrá patentes sobre el agua de nuestros cuerpos, porque es que esto ya es inadmisible. Se podrá poner valor al agua de nuestros cuerpos, del agua que ingerimos cada día. Se podrá poner valor al tanto por ciento de agua que estamos hechos los humanos. Esto es inadmisible de lo que está hecha nuestra mascota, nuestra comida, los animales. Entonces, ¿el agua de lluvia se va a poner valor a todo eso? A este punto estamos llegando en esta distopía, en este capitalismo exacerbado. Por favor, señores, reflexionen de por qué el sistema bursátil no funciona. Ya ocurrió en la última crisis que hubo, la bancaria, y del tema de la construcción y toda la pesca, cuando en bolsa había gente que especulaba con las acciones de banca, cosa que no veo nada mal. Es decir, si a mí se me ocurre gastarme 500 euros en una acción de banca, por poner un ejemplo muy burdo, y venderlo a 100 y decirlo a los cuatro vientos para acojonar a la gente, ¿dónde está el problema? Contra eso no se puede especular. Si a mí me da la gana, no puedo. Ahora sí que puedo especular con cosas básicas, sí que puedo especular con la vivienda, sí que puedo especular con la electricidad, con las materias primas, con la comida y ahora con el agua, pero con los bancos que no los toque nadie. Pero en cambio se parchea, se parchea la especulación en acciones bancarias, para que nadie pueda especular, que alguien me lo explique. Es decir, ¿tiene más importancia un banco que el agua, que la comida, que la electricidad? Por favor, porque esto está llegando a unos niveles que ya no sé, ya no tengo ni idea de cómo llamarlo. Dicho esto, disculpen el desfogue, que tengan un feliz día. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Si le interesa, puede usted suscribirse, darle un me gusta o incluso compartirlo en redes sociales o por otros medios. Gracias por adelantado por su tiempo dedicado a escuchar este programa.